Precisamente vamos a hablar del cónsul de Perú en Bolivia, Francisco Matallán. Él señaló que permanecen ahora sí muy alertas ante las llamadas de diversos peruanos que refieren estar siendo obligados incluso a bajar de los transportes muy cerca de la frontera. Afirmó que se actuará sobre las personas que están realizando estos ataques. Veamos, escuchemos. Prevenir las fuerzas armadas y las fuerzas policiales locales para brindar el apoyo correspondiente a estos con nacionales que están localizados en esa acuerda. Es una, definitivamente. Hemos recibido muchas llamadas de nuestros con nacionales y los hemos venido orientando. Tenemos una página de Facebook donde se han venido informando y recomendando que no se expongan y que se mantengan a buen recaudo para evitar cualquier... Claro. Francisco Matallán, ahí estaban las declaraciones del cónsul del Perú en Bolivia señalando que se brindará atención a todos los compatriotas que están pasando una situación difícil en medio de este panorama tan complejo que se vive en el país altiplánico. Ahora vamos a compartir con ustedes también este tuit de la Cancillería peruana que señala lo siguiente. La Cancillería y su red de consulados en Bolivia se mantienen alertas ante cualquier caso de con nacionales que se puedan encontrar en situación de riesgo. Está bien que hayan este tipo de comunicados, pero que también se tomen las medidas necesarias para atender probablemente una gran cantidad también de llamadas y de pedidos de auxilio, de atención por parte de nuestros compatriotas. No tenemos que dejarlos si es que no estamos con ellos, apoyándolos. Bueno, dice de requerir asistencia inmediata, contactar a los siguientes teléfonos. Por ejemplo, en La Paz 0059171-64657. De igual manera están los teléfonos de Santa Cruz, de Cochabamba y también de El Alto. Así que presten atención con estos números telefónicos. Esta transmisión que estamos haciendo nosotros también se transmite a través del Facebook, de lo cual luego estará disponible para todos, para quien quiera acceder a dichos teléfonos y lo puede encontrar en nuestras plataformas de comunicación, de tal manera que los teléfonos estén a su alcance.